Estaba claro que algún día nos iba a tocar separarnos. Nunca quise que llegara ese momento sin al menos haberte dicho algo. Toda una vida esperando a ese mensaje. Y toda mi vida en blanco. Vale, pasamos página y otra cosa. Sí, se dice fácil. ¿Pero qué le voy a hacer si el destino quiso que fuera un post-it? Lo peor de ser un post-it es que una ni siquiera sabe lo que significa. Y si además te pegan en una nevera, pues qué quieres que te diga. Yo así me quedo fría. Aquí no pasa nada. El único momento divertido del día es cuando abren la puerta. ¡Ué! ¡Qué subidón! ¡Un post-it! Justo el post-it siguiente a ti. Así que tú te fuiste. Y aquí me quedé yo, en manos de este chico, mirando al cielo y esperando a saber cuál sería el mensaje que iba a escribir en mí. ¡Ué! ¡Qué viene, qué viene! ¡Ah, no! ¿Pero qué hace? ¿Qué lleva en la mano? ¿Un sustituto? ¡Un compañero! ¿Es ella? ¡Es ella! Ya sabía yo que había conexión. ¡Jo, esta es la mía! ¿Qué le digo? ¿Qué lleva el escrito? ¿Será romántico? ¡Qué palo! ¿Hola? ¡Hola! Tío, ¿qué pone en el mío? Te quiero. No me lo puedo creer. Se lo he dicho. ¿Y en el mío? ¡No! 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 Gracias por ver el video